¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Aquí en Estilo Medellín hablamos mucha cultura, mucha moda, pero sobre todo muchísima historia. Vamos a conocer el Palacio de la Cultura en el centro de Medellín, uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Este es el que conocieron entonces como el Palacio de Calibío, el Palacio de la Gobernación de Antioquia y hoy Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Estamos frente a la Plazuela Nutibara, en pleno corazón del centro de la ciudad. Este fue diseñado entonces para la Gobernación de Antioquia y se construyó con los dineros de la indemnización del Canal de Panamá, o sea lo que llamamos en historia la Danza de los Millones. Para diseñar este palacio vino de manera exclusiva un arquitecto desde Bélgica. Él tenía un contrato de exclusividad para construir un palacio de gobierno. Cuando demostró ser tan buen arquitecto, entonces le entregaron muchas otras obras de carácter departamental y privado por todo el departamento. Solo se construyó el 46% del diseño original y mucho menos del 25% de los decorados que había planeado el arquitecto Govars para este lugar. Entre las características más importantes de las fachadas de este palacio son las plantas trepadoras que podemos ver que suben a través de la fachada y son rematadas por estos elementos de metal que conocemos como florines o florones. Algo muy particular del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe es que está rematado por una inmensa cúpula. Encima de la cúpula hay un espacio arquitectónico que llamamos la linterna. Y en la linterna, oh sorpresa, es el lugar donde encontramos seis gárgolas. Las gárgolas, por supuesto, pertenecen a la arquitectura gótica, pero en este palacio cumplen, al igual que en las grandes catedrales europeas, este sistema de eliminación de aguas. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!